¡Hola gente! Soy Gimbertorpe y aquí estamos con un nuevo vídeo de Skyrim y esta vez lo que vamos a hacer es conseguir la máscara de dragón Ragoth. Pero primero voy a tener que matar a un dragón asqueroso que tenía que aparecer ahora. Que no me vea. Sombra, por favor, quédate calmado. Tío, vete a buscarte una vida, en serio, no tienes nada mejor que hacer que dar vueltas aquí. Parece que se va. Sí, creo que se fue. Mira, si eres fiel a Skyrim, me ayudarás con mi misión. ¿Qué misión? El general me ha enviado a hacerme con un arma muy poderosa para alcanzar la victoria en la guerra. Este fue el último bastión del culto del dragón. Y se cree que la máscara de su líder tenía mucho poder. A ver... ¿Qué puedes contarme sobre el culto del dragón? Fueron de los primeros hombres que llegaron a Álmora y adoraban a una serie de animales como encarnaciones de los dioses, los dragones eran los más preeminentes. Y por sus sangrientos sacrificios, los dragones otorgaron a sus sacerdotes un terrible poder. Pero su crueldad era insoportable para los hombres que se alzaron en lo que posteriormente se denominó la guerra de los dragones. Y el culto fue erradicado. Parece que después de la ruptura del poder del culto en la guerra de los dragones, un último contingente llegó aquí para crear un reducto y agruparse. Las fuerzas del rey Harald aplastaron a los rezagados aquí en la primera era. Y desde entonces el lugar está embrujado. Pero los detalles del asedio no están claros. Si eso sirve de ayuda a la causa. Muy bien. La investigación que he realizado indica que Scorm Caminante de la Nieve se dejó parte de su diario aquí. Bueno, un segundito. Pues del asedio. Creo que podría sugerir cómo ocultar por las acciones obstruidas de la fortaleza. Sí, sí, muy interesante. Iniciado asedio al culto del dragón. Cuando salga ya veremos qué hay por los alrededores, ¿vale? Ahora mejor no perderse. Obtén la máscara de Rakoth. De acuerdo, vamos a usar fuego como siempre. Vale, pero la máscara va a ser para mí. ¿Y tú quién eres? Miembro del culto del dragón. Porque habla como un drauge. Pues vale, no es que fuera muy complicado de matar. Flecha nórdica. Ectoplasma. Ahora, qué guay. Y no voy a coger nada de eso. Cadáver. Imperial. No me das pena. Alguien reventó la puerta. ¿Y eso qué fue? ¡Uh! Me libré por poco. Anda, que hay una trampa. Vale. No la había visto. Adiós, fantasmita. ¡Ah! Da, el sacerdote dragón. Suena bien, pero es bastante cutre. Nada. Aquí voy a salir llena de ectoplasma. Vale, ¿eso qué es? ¿Eso que me estás señalando? ¡Oh, en serio! Bueno, menos mal que ya se apareció. Venga, ya pasó, ya pasó. Aquí hay otro detrás. Vale, no la había visto. Perdona que te ignorara. Diario, bueno, poción. Y diario de Scorn, Caminante de la Nieve. Trece de Ocaso, 139 de la Primera Era. Por orden de Lord Harald, hemos trasladado nuestra campaña al extremo sur de nuestro territorio en un intento de empujar a los elfos de las nieves hacia el norte, hacia la hueste principal de sus fuerzas. Los elfos de las nieves son los que hoy en día se conocen como los Falmer. No recuerdo muy bien su historia, pero algo así como que se fueron a refugiar con los Dwimmer, esos que desaparecieron, y les dieron gato por liebre y acabaron esclavizados en la oscuridad y convirtiéndose en esos bicharracos inmundos que son hoy los Falmer. Los primeros días encontramos resistencia firme, pero a medida que nos aproximábamos a la frontera oriental del lago Honnitch, cada vez veíamos menos. 21 de caso de tal. Hemos comenzado a recibir informes de ataques en la zona del lago Honnitch, y desde la vanguardia nos indican que deberíamos retroceder y asegurarnos de que no dejamos la retaguardia expuesta. Si existe presencia elf allí, la erradiquaremos. Parece imposible, pero da la impresión de que nos hemos topado con un inmenso reducto de miembros del culto del dragón. Supuestamente erradicados durante la Guerra de los Dragones, los elfos tendrán que esperar, ya que no podemos pasar por alto esta amenaza. Si nos apresuramos, quizá podamos coger los desprevenidos y evitar un asedio prolongado. Tercera semana de asedio. El frío y la lejanía de la familia comienzan a ser mella en el ánimo de los hombres. Si esa repentina tormenta no nos hubiera acogido desprevenidos y frenado nuestro ascenso, podríamos haber tomado el monasterio, pero tal y como están las cosas, puede que tengamos que lanzar ataques contra sus muros varias semanas más. Escrito a Harald para que envíe a uno de sus maestros de la voz y que nos ayude a derribar las murallas. Hemos derribado la puerta principal gracias al joven maestro de la voz, pero el insolente muchacho recibió una flecha en el cuello durante el proceso. Parece que pronto se unirá a los ocho en Sovengard. Los miembros del culto se han atrincharado en el monasterio, pero pronto conseguiremos doblegar sus fuerzas. Cuanto antes mejor, ya que el frío intenso es intenso en esta montaña. Hoy hemos entrado en el monasterio y los hemos encontrado a todos muertos. Parece que provocaron intencionadamente el derrumbe de las escaleras al refactorio y a continuación se quitaron la vida. Algunos se han abierto las venas, otros tenían viales vacíos junto a ellos. La mayoría parecen envenenados, pero lo extraño es que no hay tantas botellas vacías como cabría esperar por el número de muertos. Nosotros deberíamos pasar aquí la noche en vez de enfrentarnos al frío y explorar las catacumbas por la mañana para ver si encontramos un pasadizo en la zona superior. Que los ocho nos protejan de los dragones y los locos. Hoy hemos perdido la mitad de nuestros hombres. Descubrimos un pozo en las catacumbas, cerrado pero con muchos cubos llenos junto a él y con la moción de poder beber sin que se les congelara la lengua. Cuarenta hombres bebieron sin que pudiéramos detenerlos. Solo los dioses saben por qué los miembros del culto echaron ese horrible veneno en su propio suministro de agua. Hemos perdido más hombres con esta catástrofe que en la toma del patio. El pozo estaba cerrado desde este lado y la llave estará sin duda en alguna parte de las catacumbas. Pero entre los fantasmas de los miembros del culto muerto y la baja moral de los hombres creo que la búsqueda no merece la pena. Que esos adoradores olvidados por los dioses se beban su veneno y se vayan a Bolivión. La puerta superior del patio tiene una especie de barrera sobre ella. Nuestros magos creen que el sacrificio realizado aquí la sostendrá durante décadas. Mañana abandonaremos este maldito lugar y nos reagruparemos para marchar hacia el norte pero dejar este diario para que al cabo de los años, cuando el veneno se haya evaporado, alguien pueda encontrar una forma de entrar y asegurarse de que los miembros del culto han encontrado el destino que se merecen. Completado opcional que no me había dado cuenta. Vale, genial. Pues sigamos adelante. Puertita de madera. Un poco amplia la zona, ¿no? Ah, mira. ¡Muerte! Eras una tía pero tenías voz de tío, Draugr. En fin. ¿Y este que estaba? ¿Por qué estaba durmiendo con la cabeza donde los pies? Que era el retrasado del grupo. ¡Haisu! Vale, ahí vemos más urnitas. ¿Por qué acabo de coger este cubo? La verdad que el Dragonborn será el salvador de Tamriel, lo que quieras, pero no tiene pudor ninguno por robarle a los muertos. Oh, vamos a beber un poquito del agua, maldita. Echarnos un buche. Urnita. Muy cómodo, muy cómodo el lugar para poner la urna, sí señor. La cuchara que está poseída ahora. ¡No! Dios te botón, de verdad. Necesito un mando. Que no me empujes con el furro, da. Que sos lo mío. Serán asquerosos. No te levantes, eh. Ya se hizo mañana. 15 segundos nada más. Un poco basurita, ¿no? Por lo que veo. Nada, quita, quita. Voy a subir y me voy a lanzar el conjuro. Bueno, el conjuro, la respiración acuática. El hechizo este. Vale, tampoco hacía falta. Setitas brillantes para pociones maravillosas. Pero baja que tengo que pasar. Ven, ven, ven. Sube, sube. Mi espalda. No lo cogí a ninguno, maldita sea. ¡Ah, mira! Pero no les hace daño, ¿qué? Mira, te importa, que estoy mirando. ¡Ah, qué basura de trampa! Que no sirve para nada. Pero que buena puntería tienen, oye. Que nunca se hacen daño. ¡Ostras! Acabo de ver. No sé, vi algo muy extraño. La nada. Se me quedó la mano chueca. No, me dejaron manca. Madre, pero mira aquí toda la gente como me quieren, oye. No, no, no. Ni fug, ni ro, ni da. Hasta aquí llegaste. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Oh, Dios mío! De verdad, a mí me ha dado un cabulo con esto. ¡Uf! Me encanta el arco. Flechas, flechas, flechas para mí. Joder. Si en vez de hacer el mono, intentara darme... Adiós, señor de la muerte Draugr. Un placer conocerlo. Nota del alquimista. Pero sin duda no podemos usar este veneno contra nuestros propios hermanos y hermanas. Este plan es una locura. Aunque derrumbemos la escalera principal e invenenemos a los de las cámaras frontales, no hay forma de asegurarse de que dejen de retirar escombros y no consigan llegar aquí para quemar nuestros cuerpos antes del regreso de Alduin. No todos estaban contentos con lo que quería hacer el sacerdote de Dragón, ¿eh? Respuesta. Froda, no desmotives a los demás alquimistas. Conozco tu punto de vista y hablaremos sobre él en breve. Rackot. Me parece, Froda, que la charla no salió bien para ti. Tengo ganas hoy de usar el arco. Estoy harta ya, de verdad. Ya no tengo ni ganas de usar magia. Bueno, vamos entonces a observar la garra. Yo la guardo toda. En plan... Te recuerdo. Garra de cristal. Y sería... Zorro, búho y serpiente. Y activar. ¿Qué tecnología es esta, eh? Vuela y todo. La garra. Venga, venga. Me quiero enfrentar ya al sacerdote. Maldito... Oh, maldito botón. Vale, ya hay que ser retrasado, ¿eh? Mira, Rackot, te importa que mate a tus señores y luego... Ya estamos los dos. Vale, te voy a dar yo a ti a Tronach de las Carchas. Oh, maldita sea, claro. Por eso me estaba dando todo el rato. Estaba encima del rollo ese. Venga, venga, vamos a matarlo con el arco. O intentarlo al menos. Venga, que ya cae, que ya cae. Adiós, Rackot. Hasta siempre. Llave del balcón de hueste. Forel, oro, polvo hueso, bastón de sacerdote dragón. Uh-huh. Y Rackot, que aumenta Tawante en 70 puntos. Ahora podemos salir al balcón. ¡Anda, otra palabra de poder! Aquí parece que no hay nada. Aquí, después de la serie. Creo que podría sugerir cómo cruzar por las secciones obstruidas de la fortaleza. Espera, ¿quién diantres es ese? Un momento, lo puedo explicar. Valmir, pedazo de rata. Si no eres soldado ni nada. Salmor tenía que ser. Vamos allá. Vale. ¿Y por qué el otro me está atacando? Ah, no, no, me está atacando. Vamos, sombra, dalo todo. No puedes con nada. Pues nada, se ve que lo hemos completado ya. A ver qué tenía el asqueroso este mentiroso. Bueno, un par de cositas. A ver, órdenes de Valmir. Partirás hacia las ruinas de hueste de Forel y recuperarás la máscara del culto del dragón que allí se encuentra. Si te descubren, identifícate como oficial. Es poco probable que haya alguien en Skyrim con cerebros suficientes para no dejarse engañar por el disfraz. Cuando te hayas hecho con la máscara, lleva la laberintia. Sí, pero mejor tenerlas todas antes de ir a la laberintia. Pues bueno, gente, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y como siempre, comenten lo que les gusta. Lo que no, que tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno.